bueno en el cerro monte cristo un lugar súper increíble de veras pues 10 14 es una micro empresa que nace en el 2019 y bichos acabamos de ver una culebra y hoy ándale es la vida salvaje aquí es la vida ranger esto es historia pura verdadera del salvador y querido hermano ya encontramos al famoso árbol del amor qué tal señores y señorita mi gente hermosa y guapísima del mundo del internet de youtube y perdón es que pues éste me encuentro así como los ojos hinchaditos pero es que pero para la gente que no sabe nos encontramos aquí en santa ana y hemos madrugado prácticamente salimos de allá de san salvador como a las cuatro y media de la mañana y aquí prácticamente hemos llegado justamente a las seis de la mañana por ahí así sin más que decir comencemos con este hermoso videito y y y y y y y y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y una culebra bicho anaconda y justamente bicho estábamos grabando y cayó esta gran ramota de este agresor o sea esta gran ramota de este agresor desde este árbol grandísimo que está ahí arriba y al parecer es como una tipo culebra que por ahí se encuentra bicho aquí tenemos a un carrito que pues obviamente pues este uno de los carritos muy antiguos el parecer es un picar que como que lo habían dejado por ahí y básicamente la naturaleza como que reclamó lo suyo y se ha hecho bien bonito que increíble es la naturaleza cuando reclama lo suyo el territorio algo hermoso precioso esa plantita es la verdad está muy precioso todo el ambiente escuchen el ruido de del río que está por aquí que ya le puedo enseñar está bien chivo y o sea cosas interesantes que se topan a veces con serpientes con venado con tacuacines con muchas cosas que de hecho este no estaban comentando que hay donde vamos ahorita es parte del tour pero podemos ir más allá en la parte más alta que es la frontera tanto como de guatemala y hondura que es un lugar muy fresco muy helado y ahorita pues ya se cerró pues este el pues el pase ahí porque dice se está respetando él está dando tiempo a las especies para que se reproduzcan es decir se le da su espacio para que no haya gente para que no vean ahí y se le abre hasta en noviembre así que pues este hasta en noviembre podríamos escalar ese lugar y precisamente fíjate que exactamente aquí no te voy a saber decir porque por ejemplo aquí está el lago de huija que es un lago compartido entre guatemala y el salvador de hecho se divide prácticamente por aquí y estamos más o menos más o menos en esta zona por aquí por esta zona estamos por aquí por aquí sí y este parque nacional de monte cristo no es que lo que pasa que el parque nacional monte cristo son muchas hectáreas de terreno a recorrerlos y se sienten en densidad de bosque que hay se sorprenderían al visitarlo y nos comentaba que hay una parte bien alta donde se puede observar tanto el lago de huija y el otro la gorda si hay hay un hay un mirador donde se puede observar la ciudad de metapán que es la ciudad calera de aquí de santa ana y se puede observar también el lago de huija y precisamente a la división entre el salvador y guatemala y les voy a dar un dato bien importante no sé si puedes enfocar lo de arriba y las paredes bien importante fíjate que esto fue construido como pueden ver con materiales meramente naturales eso esa vida de madera tienen añales de existir ahí las paredes son sumamente gruesas que están hechas con cal arcilla incluso llevan huevo esas 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 preparaciones y han pasado terremotos y siguen bien pues y can hombre a saber que a ver qué truco tenía don carlito la verdad guau cuánto tiempo ha pasado desde que estas máquinas nos dieron en alguna vez la tecnología más avanzada que luego vinieron las supercomputadoras dinosaurios ahí con todos los poderes y luego vino el fax y luego vino las baterías y así sucesivamente hemos venido evolucionando mi querido hermano y esto qué pero fíjate que desconozco es pero es como una es como un proyector digamos pero de los antiguísimos que se ponía aquí la página y por eso se proyectaba la imagen a la pared cuela chavo fíjate te voy a dar un dato bien curioso vale por ejemplo aquí si puedes ver este esta pared está así como totalmente descubierta como es en este en estas construcciones no es utilizado el cemento no se conocía el cemento entonces están hechas con barro con arena e incluso aquí si pueden ver porque ustedes dirán porque hay huevo incluso esta pared en la mezcla lleva clara de huevo si de hecho se siente el olor a como huevo o sea mi amigo ahí se viene riendo a ver es que como él reconoce como él reconoce el huevo a distancia no es que se siente después de siglos cómo se va a sentir en que acercate será si acercate de siente de la humedad y usted te la aparece otra otra curiosidad fíjate que aquí te voy a llevar si puedes ver hay unas ánimas le llaman y eso sólo se puede encontrar en en las traducciones de los antepasados no en nuestro español porque al verdad ahora le son esas y eso hace representación de que este lugar es bastante antiguo bastante bastante antigua les son como como imágenes como imágenes la verdad y eso es como que le brinda lo que le brindaba protección a este lugar por así decirlo son creencias son creencias y cree que tú que de noche aquí todo cobra vida pues deberíamos de probar deberíamos de probar un reto de venir aquí de noche a eso de las 12 a ver qué tal que pasa aquí a ver qué pasa imagínate nos encontremos a don carlito y don carlito quiero y la no o sea y esto cuánto medirá está este tipo de culebra un metro dos metros dos metros dos metros más o menos así era la que vimos así desde ese tamaño pues la chau mira y este es la víbora cascabel la famosa culebra de que o sea y existen aquí en el salvador también para que los que digan que no que no sea la llora cascabel órale si estos son grandes de venado cola blanca estos es de un bebé este tiene una hembra y este de un varón esa es la diferencia que los varones tienen este este las astas más grandes y aquí como pueden ver la hembra tiene así como medio salidito y esto que también pone cuernos aquí mi querido amigo diego es la vida salvaje aquí es la vida ranger aquí tenés que venir mentalidad 4 por 4 porque si no está frito y la verdad está súper chivo aquí diego la verdad que he quedado encantado me imagínate que hay árbol inmensos ceibas inmensas animalitos que yo quizás sólo lo había visto en película increíble como conocer la casa de don carlito una hacienda inmensa o sea esto es digamos una fracción del cerro monte cristo de lo que se puede apreciar verdad exactamente si aquí ahorita no han visto mayor cosa van entrando en calor hay árboles aquí 200 300 500 años vamos a ver en el jardín de los 100 años le llaman pero hay árboles así bastante con bastantes años y éste aquí para pasarlo con la familia es lo mejor de los mejores vecinos que tiene el salvador cuál es el familiar del leopardo que me comentaste que bien se llama ocelote se llama el ocelote pero si es similar similar brother la piel que yo acabo de y suavecita y pero o sea estos son protegidos así que ojo río san josé ahorita se ve un poco así turbio el agua así como henry por la lluvia así le ponen turbio no en serio es que bonito está este paisaje aquí donde ves esa caída de agua han encontrado incluso venado refrescándose increíblemente si con esta calor imagino que esta es la fuente principal de todo este ecosistema que está a nuestro alrededor verdad exactamente o sea que cuando aquí llueve todo esto 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 retumba mi hermano esto retumba se pone mero escabroso algo que les quiero comentar a todos ustedes es que estas piedras según lo que pues este me han contado que están como medio lavadas es la altura del río que alcanza en la temporada de lluvia o sea y todo esta inmensidad que vendría siendo miren toda la inmensidad de estas piedras dicen que este puente sólo aguanta a dos personas y por primera vez estamos cruzando un puente y se siente bien bien rarito o sea te imaginas cuántas personas cruzaron este puente de aquí estamos nosotros ahora cruzando justamente esto es historia pura verdadera del salvador mi querido hermano fue 50 metros y caer de aquí bros seguramente te rompes todo lo que se llama cerebrito fue el alcha bros hoy ándale huuu hu 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 muertos y la verdad que pero genial en las vistas increíbles paisajes animales hemos visto venados hemos visto culebras hemos visto la familia de género a cabal hemos visto los leones no también vimos ayol medio también así ayuda un amigo de olmedo un señor ahí que ya guión la verdad que te venía a distraer te venís a pasarla súper bien con tu familia la verdad que es de venir preparado y desde ya como que mentalizado con tenis cómodos agua tu comidita tu picnic para que disfrutes entre familias y bueno liberarte las tele bueno los celulares y todo ese asunto es pasarla a lo grande la verdad es una experiencia de verdad recomendada y a la vez muy 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 buena la verdad así que nos faltan unos 10 kilómetros así que aquí vamos vamos a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 le dio más del puerco, después de la gran hartada que se pegó. Bicho acabo de ver un venado, me mojo un venado, ya se va, 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 por ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el venadito, ahí está parado, lo encontramos, lo encontramos, es ese puntito, no se mueva, no se mueva, cambia el lente, ahí está el venadito, el que se andaba escondiendo en nosotros. Y bueno, señor, este fue el video de esta hermosa semana, mis queridos amigos, bichos y bichas, y bueno, casi hemos recorrido, ¿cuántos kilómetros, mi querido amigo? Mira, por todo, hemos recorrido aproximadamente unos 16 kilómetros, con pick-up y caminando. 16 kilómetros y son, ¿ahorita qué hora son? A ver, son las 7, te digo, las 2 de la tarde con 6 minutos, o sea, básicamente todo el día, y es que, bueno, vivimos una experiencia, ¿desde qué? Coméntanos, ¿desde qué experiencia? Porque ya, de tantas cosas, se me olvidó ya. Mira, la experiencia empieza desde llegar a Metapan, porque vos vas viendo ahí los paisajes, vas viendo las montañas donde vas a estar, en la carretera, venís viendo a lo lejos el bosque, hasta donde vas a subir, desde ahí empieza la aventura, y la venís a culminar aquí, en lo fresco, en el bosque, en la libertad. El número 7019, 6293 y Diecatours, nos pueden encontrar en las redes sociales. Ok, así que, ya saben, mi hermano, no hay excusa, aquí está el jovenazo que les puede llevar a cualquier parte del rincón del Salvador. Rixi, ¿verdad? Sí, claro. Y a cualquier parte de otro país, así que, sin más que decir, me despido, nos vemos en otro video. Muchísimas gracias, suscríbanse a este nuevo, bueno, aventuras que estamos haciendo, suscríbanse y denle like. Y síganle a esta página. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!